¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Seguimos con el Tomb Raider y nuestra querida Lara Croft. Bueno, ahora, bueno ya, si alguno lo habéis visto en el anterior vídeo, hicimos una misión que nos pedía un tío que encontramos por aquí, que se trataba de destruir una serie de torres, y bueno, ahora antes de avanzar a la siguiente zona y seguir con la misión de lograr entrar en la vieja prisión, intentaré hacer las dos tumbas que hay, bueno, al menos esta, la otra creo que aún no me deja porque me falta subir el idioma para poder entrar, ya que hay una puerta o no sé, no recuerdo qué es lo que hay, pero bueno, la otra sí que la vamos a poder hacer, creo, así que... vamos a... vamos a ver hacia dónde tenemos que ir, está aquí delante, así que vamos rectos... y con el quito... Tumba de desafío opcional, ya nos la está marcando, a ver ahora por dónde entramos... Esto, a ver si se puede hacer caer, creo que no, pero... Al igual, seguramente será como en el anterior Tomb Raider, porque esto, aquí hay una caja pero está envuelta en una lona... Me imagino que cuando tengamos las flechas con fuego nos dejará tirarlas, así que bueno, ya volveremos a por ello, a ver qué hay... Pero de momento vamos a lo nuestro, que es encontrar la entrada a la tumba... Que la entrada debe ser esto... No me imagino... 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 Perdón... Y aquí vemos un palo, y si nos disparamos a una flecha, nos va a abrir la entrada... Vamos para las escaleras, vamos a bajar por ellas... Para que esto sea muy profundo y nos pongamos cupa... A ver si me deja... Desafíos en la oscuridad... Bueno... Aquí nos faltará uno más... Encontrar una cueva más... Para el reto de los desafíos... Está aquí... No... Desafío completado... Bueno... Vamos a ver si encontramos la entrada a la tumba... Y luego ya nos miraremos todo esto... A ver que no hayan lobitos por aquí... Que estas cuevas... De esta zona están todas llenas de lobos... Allí hay una cosa... Que con un poquito de suerte nos subirá... El nivel de idioma que nos falta... Que creo que era el ruso... Ah... No lo recuerdo... Vamos a ver que tenemos los generales... A ver que más hay por aquí... Parece que abandonaron esto a toda prisa... Que todos estos materiales nos van a venir muy bien para... ¿Encontraron los soviéticos algo aquí abajo? Para crear nuestras armas... Nuestros objetos... Aquí nos vuelve a marcar la tumba... Una mera más... Es nivel de griego... Así que... No nos va a servir para entrar en la otra tumba... Porque... Si no me equivoco... Y creo recordar que lo que nos pidiera era subir el nivel de ruso... Pero... Bueno... A ver si aquí encontramos... Algo que nos haga subir ese nivel... Podemos hacer el otro de... La otra tumba de desafío... Hostia... Suerte que no... Estaba el suelo cerca... Porque si no... Yo no me hubiera pegado... Ahí abajo... Vale... Aquí no mata lobos también... Por el ruido parece que es bastante... Hay una cajita... Una moneda de oro... Con la imagen de una ciudad grabada... Una moneda del reino... Iconos de equitez... Se llama... Bueno... Vamos a darle la vuelta... Que esta nos deja examinarla... Y aquí está el profeta... Seguramente era la moneda oficial de equitez... Bueno... Un objeto más... Y hemos aumentado un pelín más... Nuestro nivel de griego... Aquí sí que me obliga a saltar... Así que... Evidentemente no me voy a dejar caer... Porque... El... El opción sería considerable... A ver... Solo me marca esto de aquí... Así que... Vamos a ponerle a saltar... A ver... Solo me marca esto de aquí... Así que... Aquí vemos el suelo... Aunque creo que tenemos que volver a saltar... No... A ver... Una cajita... De recursos... Piezas para las armas... Más piezas para mejora de armas... A ver... Que no haya nada más... Bueno... Vamos a ir relajando... Aquí hay otra caja... Con una reliquia... El icono del profeta fundido en oro... Los orfebres de la ciudad empezaron a desarrollar un estilo propio... Pero... Aún se asemeja a la artesanía bizantina... Bueno... Esta no creo que me deje inspeccionarla... Porque no me marca la lupa... Debajo de la explicación... Así que... Bueno... Simplemente la añadimos a la colección... Y aquí... Hay dos caminos... Unas escaleras... Y esto que baja... Aquí hay agua... Pero... Hay una especie de cuerda... Me parece... No... Es lo que nos sujeta... Bueno... Vamos a ver... Vamos a subir para arriba... Mmm... Eso tiene que ser parte de las instalaciones... Aquí no sé si vamos a tener que saltar o... Allá vamos... Vamos a ir bajando... Vamos a ir bajando... Soltarse... Soltarse... Con eso hay que dar vueltas... No parece muy buena idea... Es que la verdad es que no parece muy buena idea... Porque al igual nos... Nos... Corta por la mitad... Vamos a probar... A ver... Lo dicho... Pues vamos a ver... Como tenemos que hacerlo... Porque eso... Por ahí... Eso tiene que ser parte de las instalaciones... Allá vamos... Hace bajar el agua... Como nos bajamos... Sin hacernos pupa... Y sin que nos corte por la mitad... Vamos a ver... Vamos a ver... Subir no nos deja... Saltar hacia un lado... Tampoco... A ver... Vamos a probar de soltarle... Vale... Ahora hemos traído el agua... Vale... 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 Se trataba de... De pasar por el hueco... Aquí tienen estas aspas... Bueno... La verdad es que he pasado por suerte... Porque me lo había fijado... Pero bueno... Se trata de pasar en ese momento... Aquí hay unas moneditas... Que creo que son las que nos marcaba... Además en el mapa... Que no había manera de encontrar... No lo sé... Vale... Vamos a seguir subiendo... Aquí... Aquí es para ir... Para arriba... Y que ahora no sé si estamos otra vez... Si otra vez estamos en el principio... Pero hemos vaciado esto de agua... Así que vamos a volver a bajar... Pero por favor no bajéis como yo... Madre mía... Que paquete... En fin... Mmm... Eso tiene que ser parte de las instalaciones... Casi que mejor voy a probar de bajar por el otro lado... Sin salto... Ah no... Tengo que volver a empezar... Mierda... Allá vamos... Vale... Se tiene que bajar en el momento... Y... Ahora... Vamos a ver que hay por aquí... Vale... Ahí está la entrada... Lo otro lado simplemente es para subir... Un poquito más de recursos... Nos hemos usado una especie de hoja... No sé qué cosa es eso... Ahí hay una cosa de color rojo... No sé qué será... Una barrica de aceite... Esta pinta... Tengo una la pinta... De que estará cerrada... A ver... Vamos a probar de coger esto... Oh... Vale... Voy a dispararle una flecha... Que al igual... Al igual si le disparo a la flecha... Explota... Cómo no... Una hoguera... Perfecto... A ver si tenemos algún punto de habilidad... O algo... Aquí no hay nada... Vale... Sejando... El agua... Lo está erosionando todo... A este paso... En unas décadas... Apenas quedará nada... Cisterna... Es... La entrada... La entrada... Es una cisterna... La tuba... Vamos a ver cómo lo hacemos... Para emplearla... Por aquí... Parece que no vayamos a hacer daño... No... Creo que tenemos que... Se hubiera aquí... Pero... Se trata de saber... Cómo... Ahí hay una... Ahí hay una puerta... O algo parecido... A lo que hemos hecho explotar antes... Con el aceite... Vamos a mirar Que hay por aquí Vale, aquí hay otra Y parece que lo que está haciendo Es Parar el agua Así que intentaremos hacer explotar Esta primero Y que suba un poquito el nivel del agua Vale A ver que no nos dejemos nada por aquí Tengo en cuenta Una cerrada Flechas Por aquí no creo que nos deje pasar Vamos a mirar No se que nos deja Lo que no sé a dónde nos ha llevado Vale Nos manda otra vez al mismo sitio Ahora creo que sí Quizás sí que nos deje Vamos a subir el nivel del agua Ahora podemos subir por aquí Marcas de agua en la pared Los niveles cambian Ahí hay una balsa Aquí hay más Más botellitas de estas de aceite A ver Vamos a subir por aquí arriba Tener una idea de lo que hay Todavía hay aceite en esas barricas Ya le hemos visto a Lara Vamos a tirar Pues supongo que se tratará de hacer Llevar la balsa hasta La puerta Porque se tratará de ver Parece que hay algo que está parando Vale Tiraremos la barrita Sobre La botella de aceite Sobre la balsa A ver si podemos romper Ese trozo de madera Que parece que está parando la balsa Que nos ha roto A ver Probaremos de tirarlo otra vez Lo que pasa es que la tiraremos justo Si nos deja Ahora se ha movido eso Está algún punto muerto A ver A ver si la balsa se mueve ya de una vez A ver A ver Cómo hacemos esto Lo podemos hacer Para que la chusa balsa se mueva Hasta aquí Me imagino que esto hará subir más El nivel del agua Porque es capaz que no creo que vaya a llegar hasta aquí Se tiene que tirar Bueno Vamos a probar Tirar por aquí Se hunde Joder Esto no creo que podamos apretarlo Y llevarlo hasta allí A ver No creo que sea esto Por aquí tampoco creo que podamos subir Esto va otra vez Y ahora se echa tienda Que tenemos que cambiar El sentido del morino Para poder ir subiendo Por las alas mar A ver Se trata Imagino que se tiene que jugar con la barca Pero No sé Vale Joder Joder También se me hace como subir aquí Ahora que la corriente Y ahora quiero que tengamos que ir rápido Si no la Vale Ya he descubierto la forma Tiramos la barrica Aquí encima Ahora si que nos despazamos Más de arriba Hacemos correr el agua Y ahora que si que tenemos que esperar Exactamente el momento que pase por aquí Y dispararme a la botella de aceite Ahora si nos despazamos Ahora si nos despazamos Ahora vuelve a subir Ahora debería poder cruzar a nado Aquí supongo que también nos dejará Contrar Así que vamos a ir a mirar Que no haya nada oculto Esto parece una pieza ¿Por qué? No hay nada oculta No sé lo que es Concursos Creo que simplemente hemos abierto la entrada, no sé si tendríamos que subir un poquito más el nivel. Esto sigue yendo hacia arriba. Aquí hay un baúl. Un baúl no es una caja de recursos. Aquí sí que hay un ítem. Este aceite debería ser más que suficiente para iluminar los pasadizos inferiores, pero ten cuidado al transportarlo. No hemos perfeccionado aún el refinado y sigue siendo muy volátil. Bueno, lo quito. Lo dejo simplemente un momentito para si queréis leerlo. Aquí hay otra puerta, pero no sé si nos va a dejar llegar con... No sé si veo ninguna barrica de aceite. Ah, tal vez pueda hacerme con la barrica de aceite desde el otro lado. ¿Desde qué lado, Lara? ¿Y si bajamos? ¿Desde qué lado, Lara? No se puede. Como no sea... ¿Dónde estaba el agujero? ¿De hecho? ¿De abajo? Es que no me va a dejar llevar el aceite hasta aquí. ¿Dónde estaba el agujero? ¿Qué he hecho? No, no lo veo. No lo veo. Vamos a probar. Si nos queda, tirar la barrica de aceite hasta aquí. O en la balsa. Luego nos subimos en la balsa y de la balsa arriba. Si subimos el nivel del agua, lo suficiente. Lo suficiente. Si... Vale, perfecto Ahora tenemos que ir hacia arriba Se ha activado la pieza mecánica No sé si podremos ahora pasar Vale, sí, está abierto No sé si habrá un nivel más Aquí podemos ir, no hay nada Creo que estamos ya a nivel Bueno, pues tumba completada parece Tumba completada, sí A ver si hay un poco de discutir si ve Nueva habilidad, vida, instinto natural Los recursos cercanos aparecerán automáticamente en el mapa Bueno, pues una tumba más Supongo que podemos abrir por aquí Estamos a nivel de la hoguera que estábamos antes Es la del principio Sí A ver si hemos adquirido algún nivel No hay nada Bueno, pues De momento lo dejaré aquí Con la tumba de la cisterna completa Espero que os haya sido de utilidad No es una tumba completada, la verdad Solo es... Bueno, básicamente es... Se trata de hacer subir el agua De usar bien las botellitas de aceite cuando tocan Y ya está Lo dicho Espero que os haya sido de utilidad Por si tenéis alguna duda Para completar esta tumba Y como siempre Pues no olviden comentar y compartir Like y suscribirse al canal Muchas gracias Y nos vemos en el siguiente video Adiós